Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a nuestra segunda clase. En la primera parte de la clase, que corresponde a la línea número 3, vamos a ver los temas de autopsia médico-legal, tipos de autopsia y características, muerte súbita, su concepto y características. La autopsia médico-legal, o también conocida como autopsia judicial, es toda aquella que se realiza en muertes sospechosas de criminalidad, donde se van a investigar entonces las lesiones o cualquier tipo de alteración en la anatomía de la persona o de la víctima, y cuyo descubrimiento o comprobación nos van a ayudar para el esclarecimiento de la causa de muerte ante el sistema de administración de justicia. Ahora bien, como ya mencioné, es obligatorio en los casos de sospecha de criminalidad, pero según Di Maio y Dana, en su libro Handbook of Forensic Pathology, se distinguen cinco categorías de casos en los que deben practicarse necropsias forenses, pero solo en tres de estos cinco se va a realizar una necropsia obligatoria sin necesidad de consentimiento de los familiares, sino más bien mediante oficios peritorios de la autoridad competente. Tenemos entonces las muertes violentas, ya sea por accidentes, suicidios u homicidios, las muertes sospechosas, aquellas que pueden resultar de la comisión de actos violentos, y las muertes en custodia, es decir, aquellas personas privadas de libertad por X o Y razón que fallezcan dentro de la institución o dentro de una serie. Entonces, solo para aclarar, las leyes que regulan la práctica de las necropsias varían de país en país, y en nuestro país no existe una norma específica sobre la práctica de este tipo de pruebas periciales, sino que más bien se trata de realizar o de contestar las peticiones de las autoridades competentes. Entonces, repetimos, cualquier necropsia forense obligatoria no requiere el consentimiento de los familiares, sino por oficios peritorios de la autoridad competente que esté a cargo del caso. En este oficio peritorio también se ordenará el examen detenido de las heridas, las contusiones y cualquier otro tipo de señal de violencia que pueda ser encontrado en el cadáver, y el perito forense entonces deberá manifestar si estos hallazgos durante la necropsia han sido mortales y con qué armas o instrumentos se han realizado. Y aunque no hay leyes que regulen específicamente la necropsia forense, debemos recordar que el dictamen médico forense debe ser minucioso y pormenorizado y debe ceñirse a lo establecido en el artículo 2064 del Código Judicial. En cuanto a la práctica de las necropsias, recordemos que, a manera de definición, una necropsia es un conjunto de procedimientos y técnicas que utiliza el perito médico para que, luego de examinar el cadáver, esté en la capacidad de establecer una causa de muerte. Entonces, tenemos que hay dos tipos de necropsias, las necropsias forenses y clínicas. La necropsia forense es aquella que se practica para aportar pruebas científicas a la investigación de los casos de muerte que ya hemos mencionado, o sea, los tres tipos de muerte mencionados anteriormente. En cuanto a la definición de una necropsia clínica, es toda aquella que se realiza bajo consentimiento de los familiares y que haya sucedido en un medio hospitalario donde se requiera, ya sea para investigación o para delucidar posibles causas de muerte, el diagnóstico o la causa. La necropsia va a incluir ciertos procesos o ciertos protocolos. Desde las disecciones hasta las tomas de muestras, pero debemos tener claro que este tipo de protocolos deben ser llevados a cabo por el mismo médico forense. Cuando se hace necesaria la participación de un asistente, este debe ser supervisado por el médico forense. Más que nada para garantizar el cumplimiento de las normas de la cadena de custodia. El médico forense tendrá entonces la obligación legal de fijar, documentar y preservar las muestras tomadas, así como también cualquier tipo de elemento que tenga valor probatorio en la investigación. Será entonces el médico forense el responsable directo de cualquier procedimiento y es al que van a llamar a declarar sobre el caso. Luego de que el perito se asegura de que los datos sean correctos, entonces procede a desvestir el cadáver. Lo revisa minuciosamente, describiendo las prendas de vestir, sobre todo aquellos detalles en casos traumáticos o sospechosos y luego de esto se procede al limpiar el cadáver. Obviamente las vistas fotográficas deben ser antes, durante y después de estos procesos o pasos que hemos mencionado y deben incluir vistas fotográficas obligatorias, entre ellas las del rostro, tanto de frente como de perfil. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de la necropsia? Documentar la identidad y los hallazgos, establecer la causa de muerte, identificar o excluir cualquier otro tipo de causa de muerte, recolectar, documentar, preservar cualquier muestra necesaria para la investigación y contribuir al establecimiento de la causa de muerte. Siguiendo con los pasos o protocolos a seguir en una necropsia, tenemos entonces que todos estos pasos tienen un punto de inicio común, el levantamiento del cadáver. Es justo cuando inicia entonces la cadena de custodia, que debe mantenerse hasta después que el médico forense realiza su experticia. En la escena, vamos a tratar de realizar un examen externo a grosso modo del cadáver, pero cuando está en la morgue, hay que repetir este proceso por cualquier detalle que pueda haberse escapado mientras estábamos en la escena. Pasamos entonces al examen interno, el cual voy a explicar más adelante, y donde más que nada, vamos a tratar de recoger muestras y practicar análisis complementarios. Todos estos pasos al final entonces nos van a ayudar como expertos en medicina forense a emitir un informe de la necropsia. Pues ya entonces tenemos el cadáver, ¿verdad? Vamos a verificar la identidad, vamos a verificar que los números de casos coincidan y cualquier otro dato general pertinente. Vamos a pesar y medir el cadáver, a seguir tomando vistas fotográficas para fijar lo que vamos examinando y el médico forense deberá revisar el cadáver antes de que sea desvestido, lavado, embalsamado o que se le hayan tomado las huellas dactilares, referiblemente, para conservar el cadáver lo más intacto posible. También, en los casos requeridos o donde tengamos el implemento o herramientas necesarias, tomar radiografías, sobre todo cuando hay casos de posible maltrato físico en niños, donde hay heridas por armas de fuego, donde hay cuerpos carbonizados o aquellos que han sido severamente mutilados, ya sea por explosiones o por caídas. Debemos recoger también cualquier evidencia atrás encontrada en la ropa y en la superficie del cadáver, sobre todo en los casos domicilios. También, debemos tener en cuenta que en casos por ejemplo de contra la integridad sexual, tenemos que tomar muestras para asalto sexual con el kit correspondiente. Continuando con el examen externo, entonces vamos a tratar de incluir en nuestro informe la edad aparente del sujeto, la talla y el sexo, las ropas y objetos de uso personal que tenía encima, la forma y color del cabello, del iris, cualquier cicatriz o tatuaje visible y cualquier signo relativo a la data de la muerte, es decir, plasmar en nuestro informe la evolución de los fenómenos cadáveres. También debemos incluir el informe en los signos relativos a la causa de muerte. Tenemos que contar, medir, localizar específicamente, definir la forma o describir la forma, la coloración y cualquier otro hallazgo que involucre lesiones traumáticas, signos externos de procesos patológicos espontáneos o cualquier otro signo que le parezca al médico forense que no es natural. Por ejemplo, los casos de nutrición, los casos de coloración normal, el más común sería la intoxicación por monóxido de carbono que la piel se torna rosada y, por ejemplo, olores característicos cuando hay envenenamiento por algún tipo de metal. También debemos incluir en nuestro informe cualquier signo relativo al medio en el que ha permanecido el cadáver si, por ejemplo, la escena es una escena secundaria, hay que tratar de describir todos los hallazgos en las ropas o en el cadáver. Ahora procedemos al examen interno. Tiene dos premisas. Más que nada el tipo de disección que vamos a utilizar o incisión y el tipo de técnica de necropsia que vamos a utilizar. Entonces, para poder acceder a las cavidades corporales y a sus contenidos, vamos a practicar ciertos tipos de incisiones a parte anterior del tronco. incisiones en Y, incisiones en T, en Y, en U y también incluidas aquí la incisión craneal o bimastoidea. Aquí tenemos ejemplos de los tipos de incisiones comunes para poder realizar el examen interno durante la necropsia y los puntos específicos donde se realiza el corte o incisión en el cadáver. Obviamente es más estético la incisión en Y porque cuando vestimos el cadáver ya no se va a notar que el mismo ha sido sometido al proceso de necropsia. Entonces, las incisiones a nivel del tráneo la bimastoidea o la oblicua. Cuando ya hemos logrado exponer las cavidades internas del cadáver mediante la incisión escogida, vamos a examinar y cuantificar cualquier tipo de fluidos, vamos a revisar las paredes y los órganos. Es entonces cuando cualquier fluido que encontremos le vamos a tomar una muestra para cualquier análisis toxicológico. Estas muestras se van a colocar según la genéxodia en sus respectivos envases que deben estar previamente etiquetados, pero otra vez hay que tener en cuenta que el médico forense debe revisar lo que su asistente le está brindando. ¿Cuáles son las técnicas de necropsia? Bien, en la mayor parte de los casos forenses, es decir, aquellas muertes violentas, sobre todo por armas blancas o de fuego, es recomendable remover los órganos mediante técnicas conocidas como virchof modificada o la de goni-senker, es decir, que vamos a sacar órgano por órgano o por bloques de órganos relacionados, ¿verdad? Entonces, por lo menos tenemos que la virchof modificada va a sacar por bloque de órganos, pero al final va a disecar órgano por órgano, como vemos en la primera imagen de la izquierda, que es el corazón. Según goni-senker, entonces podemos estudiar por sistemas de órganos, una imagen del medio que tiene los pulmones y el corazón del pericardio. Mientras que si hablamos de una necropsia por bloque, que es la que vemos en la imagen de la derecha, donde incluye desde la tráquea hasta el recto, es decir, todos los órganos. Está la técnica de la etul mejorada de la etul, que obviamente se le llama roquitansky y consiste en la estrategia de la estracción completa del bloque de víceras cervicales, torácicas y abdominales y luego dividirlas por sistemas. La técnica de la etul es de uso obligatorio en todos los casos de muerte natural y sospechosa. Los órganos son separados, se pesan, se describen sus características externas e internas luego de realizar ciertos cortes anatomopatológicos, y se muestra entonces el paréntema, el lumen y su contenido y su contenido se recoge para ser analizado. Tenemos el método roquitansky, consiste en el examen de las písoras in situ, es decir, no se sabe en el cadáver y es útil más que nada por razones de tiempo durante la necropsia, en condiciones de trabajo o en algún tipo de circunstancia especial que se presenten cuando se requiere de hacer la necropsia. Obviamente roquitansky también nos ayudaría entonces a seguir trayectorios. En cuanto a las necropsias en la parte del cráneo, recordemos que se examina entonces el encéfalo y las demás estructuras anatómicas contenidas en la bóveda cranial y se exponen entonces y se evalúan o minan in situ primero el cerebro, el cerebelo y el cerebral y luego se extraen para sus cortes anatomopatológicos. Ahora continuamos con el tema de muerte súbita que puede suceder en lactantes y adultos. tenemos que Hipócrata formuló la primera definición de muerte súbita que conocemos actualmente y la definió como aquellos que son objeto de frecuentes y graves desmayos sin causa obvia y que mueren súbitamente. Hay tres criterios básicos para definir la muerte súbita. Tiene que tener una etiología natural debe ser de rápida aparición con un corto intervalo de comienzo de los síntomas y lo he esperado de su presentación en un sujeto que ha estado aparentemente sano en todo caso con algo de enfermedad clínica que es estable, es decir, un paciente por ejemplo con una enfermedad crónica pero que está bajo tratamiento y de repente fallece. La muerte súbita es uno de los campos de la medicina forense donde se establece un contacto más directo del contenido con la medicina clínica porque siempre vamos a tratar de relacionar cualquier tipo de enfermedad o causa fisiológica o fisiopatológica con menza. Entonces, la definición dentro del ámbito de la medicina forense para la muerte súbita sería que es aquel fenómeno de aparición rápida inesperada. En la mayoría de los casos la causa del fallecimiento no puede ni siquiera adivinarse o aventurarse por lo que habitualmente se precisa de una necropsia judicial para determinar su causa. Entonces, debemos tener presente que la muerte súbita no es producto de una causa en específico sino que lo podemos vincular a un grupo de fenómenos para provocar el fallecimiento. Puede tener un sustrato de multitud de causas o sea, muchas cosas la pueden ocasionar que a veces podemos conocerlas y a veces no. Su estudio está condicionado por el hecho de que debe realizarse de forma retrospectiva es decir, realizando una investigación exhaustiva de los padecimientos del paciente y de su estudial clínica. podemos clasificarla también en dos grupos. El grupo número uno sería aquellos casos de autopsia de hallazgos anatomológicos suficientes para explicar la muerte súbita y el grupo dos que tiene tantas causas o ninguna que entonces los hallazgos no son suficientes para dar una explicación clara de la muerte. en los lactantes cambia su nombre un poquito de muerte súbita a síndrome de muerte súbita de lactante y es definida como la muerte repentina e inexplicable de un bebé de menos de un año de edad y también se le conoce como muerte de la falta de respuestas es lo que convierte al síndrome de muerte súbita de lactante en algo muy temido por los padres y entre los bebés de un mes a un año de edad ya cualquier caos posterior a esta edad relaciona un poco con el síndrome de muerte súbita de lactante de oi 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 Gracias por ver el video.